Continuamos con nuestra música. Entrando en la época de los 70, el movimiento de la salsa era tan popular que la empresa disquera llamada Fania, la cual estaba al tope de este género, crea las estrellas de Fania y realizan un concierto en el Chita de New York y ruedan la película Our Latin Team, donde se presenta a Richie Ray y Bobby Cruz. Lo peculiar de este evento es que el tema que escogieron para representar o hacerse llevar el premio de los Reyes de la Salsa fue tan difícil, su creación en lo musical fue tan difícil que tuvieron, oiga, ellos tuvieron que desistir y no lo pudieron montar por lo difícil que estaba musicalmente hecho. Y Bobby Cruz sale del lugar, se va a un restaurante y comienza a escribir en una servilleta. Y sobre esta servilleta escribió este número que dice así. ¿Qué pasa? ¿Esa clave no se escucha? ¡Gracias! 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 ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! Oye, y llegó el martillo. 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 El martillo.